Mientras unos disfrutamos, otros trabajamos. Un popular refrán que lo vimos reflejado en el gran carnaval de la caña en Villanueva Cortés. Uno de los músicos interantes de Punto Clave nos comenta de su labor en los escenarios. Es agitado, muy agitado. Sobre todo cuando hay de tres a cuatro noches seguidas, dependiendo de la distancia. Y para un músico muy cansado, muy cansado. No, normalmente nosotros siempre lo que hacemos es entrar en interacción con la gente. Para que la gente también se sienta agradable. Porque normalmente los cantantes son los que transmiten energía hacia el público. Pero nosotros como Punto Clave en general lo que hacemos es como agradarle también a la parte musical a la gente. Vendedora de comidas y artículos de carnaval nos narra sus labores de feria en feria. Ha creado su patrimonio familiar a través de sus ventas. Así es, tengo 20 años de estar trabajando así este rubro. Y me siento bien feliz de andar participando en los carnavales. Pues con esto he criado a mis hijos. Tengo siete hijos y todos somos... Una vende juguetes, otra vende palomitas y la otra vende papitas, pollo, carne asada. Mire, las papitas con longaniza, las tajaditas con longaniza o carne o chuleta. Como la quiera el cliente, al gusto del cliente. 40, 30 y 80 lempiras en la carne. Joven capitalino se desplaza de feria en feria con sus curiosas ventas de toquecitos de tequila. Su fuente de ingresos económicos. Pues gracias a Dios, pues con esto mantengo a mi familia, a mi hogar. Y porque Tito Alfura no lo quiere dejar trabajar en Tegucigalpa. Entonces varias personas, vendedores, nos hemos dedicado a andar en feria en feria para mantener nuestros hijos. Ya que tenemos cinco hijos. Pues en vez de la necesidad y el hambre lo pone creativo a la mente a uno. Gracias a Dios con esto le he hecho la... Le he ido terminando la casa a mis hijos y le doy el pan de cada día en Tegucigalpa. Así es la vida cotidiana de estas personas que trabajan de ferias en ferias patronales. Informó Wilfredo Alemán, Douglas Padilla, el caballero de la noticia.